El hambre es una tragedia. Según la ONG Oxfam, hasta 11 personas mueren de hambre cada minuto en el mundo. Mientras ustedes me escuchan, ya han muerto dos. Lo que está pasando en Colombia con los niños guayú es alarmante. Hoy es solo 30 de enero y este año ya se reportaron al menos dos bebés muertos por causas relacionadas a la desnutrición en La Guajira. Y otro más murió la semana pasada sin registro civil y entonces no va a entrar a las estadísticas oficiales. Eduardo Contreras caminó el desierto y se encontró con una realidad que debería avergonzarnos a todos como país. Niños muertos de hambre. Mi hija se murió, tiene ya cuatro meses, mañana cumple cuatro meses que mi hija se me fue. No tenía ni siquiera dónde enterrarla, la iba a enterrar en un monte. Yo a veces digo que fue culpa mía porque no tuve cómo alimentarla, no la ayudé. Neida Marín habla con rabia, con impotencia y resignación sobre la tragedia que vivió junto a su hija de solo tres meses. Hace un esfuerzo sobrehumano para que las lágrimas le permitan terminar las frases. Describe lo que no tiene nombre, el infierno del hambre y necesidades que como una plaga se ha ensañado con algunos miembros de la etnia guayú. Ella empezaba a llorar y a llorar y yo le metía a mi pecho, como no me salía casi lechita, yo le daba la agüita de azúcar, a veces cocina un poquito de arroz, de la agüita del arroz. Y con eso era que ahí era que ella más o menos, ella sustentaba cuando yo le hacía agüita de arroz y azúcar. Yo lloré, yo me encerré porque yo decía que es duro que tú tengas a tu bebé en tus manos, se te muera en tus manos y que tú no, o sea, que se te escape de las manos, ¿cómo salvar a tu hija? Es de Venezuela. Llegó a Colombia huyendo del hambre y las necesidades que padeció en ese país junto a su familia. Tiene seis hijos y ha habitado toda su vida este desierto donde la frontera entre los dos países se desdibuja, donde los huayú son una sola nación. Si le pidiera, por favor, que me describa lo que es tener hambre. El hambre es el peor enemigo de uno. Y cuando a unos niños te lloran que tú no les puedes decir, cálmate, no hay, ellos no entienden. ¿Cómo tú le dices a un niño de dos años, de un año o de meses? No hay, si ellos no entienden que no hay. Neida llegó hace unos meses a este lugar, la comunidad 3 de abril, un asentamiento de más de 500 familias en Uribia a una hora y media de Río Hacha. Su caso fue conocido por la ONG Fucay, con quienes fuimos hasta allí. Esto es duro, a veces yo digo que esto es un dolor muy fuerte. Hay mucha hambre, hay muchas personas que lo único que nos alcanza, nos alcanza para comer lo más, la comida como que dice, la más favorita de aquí es comer pasta frita con Magui. El 90%, el 100, 90% de esas son las comidas que comemos aquí, pasta frita con Magui. Ya para nosotros es una comida buena. ¿Usted qué hace en el día a día? Nada. El que alguien me llama, pase un día, yo voy y le hago un lavadito. ¿Y su esposo? Tampoco, porque también es duro aquí, aquí no cualquiera consigue trabajo. Afirma sin dudar que su bebé murió de hambre. Ningún médico o institución pudo decirle si fue así en realidad, pues según su testimonio, la niña nació y murió en una ranchería a varias horas de donde ella vive actualmente, lo que pasa con muchos niños en esta zona del país. Muchos afirman que el tema del hambre se volvió paisaje por aquí. En 2017, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional a través de la sentencia T302 garantizar el acceso de los niños huayú al agua, alimentos y servicios públicos. Eso no se ha cumplido, a tal punto que desde que se notificó la sentencia en 2018, han muerto 302 niños por enfermedades prevenibles asociadas a la desnutrición, de acuerdo con las cifras oficiales. Yo creo que el único criterio que tienen es que no hay recurso. Que una madre no tenga cómo alimentar a su hijo debe ser lo peor que hay y es lo peor que hay. Y peor aún la muerte de una persona por este flagelo, porque no es un día de hambre, es un día de hambre, son dos, son tres, son cuatro y son muchísimos días el que un niño de esto tiene que padecer para llegar a morir. Entonces es la forma más cruel de morir. Matilde López Arpuchana es una líder indígena huayú. Ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2014 y desde 2012, junto a otros voceros de la comunidad, empezó a gritarle al mundo lo que sucedía con los niños en la Guajira. Muchas veces mi familia me dice, no es posible que sigas en lo mismo, es que te estás exponiendo mucho, es que te van a mandar a matar. Yo le dije, pero qué le hago si yo voy hoy a una comunidad y sigue el mismo problema, continúan las mismas situaciones, será que me acuesto a dormir o me voy para Canadá, como por donde me quieren dar asilo o en cualquier otro país del mundo, y me voy a vivir mi vida y el resto que se muera, y el resto que vive a una miseria. Las águilas negras la amenazaron de muerte y desde 2014 tiene un esquema de seguridad. En 2018, llegando a su casa, dos sicarios intentaron asesinarla. ¿La quieren callar? Yo iba llegando a la casa, y ahí nos abordaron dos motos, dos motos con dos parrilleros, eran cuatro, pero ellos reaccionaron primero. Yo tenía otro escolta, pero el grandote siempre estaba conmigo. Él reaccionó de manera inmediata y le dio al muchacho. ¿A uno de los sicarios? A uno de los sicarios, sí. Y el otro que venía al lado mío. Bueno, como yo más o menos ya tengo idea de cómo puedo cuidarme en el momento en que pasara cualquier cosa, él me tiró así, se me subió arriba, y también empezó a dispararle por el otro lado, y gracias a Dios no pasó mayor cosa. Bueno, Matilde, ¿cómo se llama este sector? Bueno, este sector se llama 3 de abril. Qué tragedia que a una mujer que ha denunciado el hambre de los niños en la comunidad Wayú, las fuerzas oscuras de este país le quieran callar la boca. Y así, escoltados, visitamos varias rancherías Wayú junto a Matilde. Cuatro años después de su promulgación, la sentencia de la corte sigue sin cumplirse. A octubre de 2021, 16.000 menores se encontraban en riesgo de desnutrición. ¿Esta comunidad, cómo se llama, Matilde? Esta comunidad se llama Guayabital. ¿A Mataguara? ¿Ana ya sepi? No se necesita ser doctor ni médico para saber cuándo un niño tiene problemas nutricionales. No es lógico que esta niña tenga casi un año y mirale el estado, mira, está muy delgadita, mirale el cabellito, una niña no puede estar así. La UCA no tiene cupos, dice, el bienestar familiar no tiene cupos para ella. ¿Y qué es la UCA? Es la unidad de atención básica que tiene el ICBF en las comunidades indígenas para la atención de los niños. Aunque el gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha implementado programas para atender la desnutrición de los niños en la Guajira, en 2020 Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins presentaron un informe donde identificaron que a pesar de los programas y políticas gubernamentales, la pandemia agravó la situación de acceso al agua, alimentos y servicios médicos en la comunidad Guayú, lo que ocasiona que los niños sigan muriendo. En lo que se pueda garantizar una alimentación lo más diversificada posible. ¿Por qué se siguen muriendo los niños de hambre en la Guajira? Es una pregunta que yo me hago todos los días. Si somos tantos en terreno, si hacemos tanto supuestamente, ¿será que lo que estamos haciendo no es lo correcto? ¿O lo estamos haciendo de una manera equivocada? ¿O será que se necesitan nuevas estrategias? Spencer Rivadeneira es pediatra, guajiro. Camina con ayuda de un bastón, pero es enfático y seguro al hablar. Me encontré con él en la ranchería Cap Chirramana, a 40 minutos de manauro. Al oírlo hablar, se notan sus más de 20 años de carrera. Ha trabajado con agencias internacionales en asuntos relacionados con nutrición infantil. Es una autoridad en este tema en el departamento. Es que si no se intervienen los determinantes sociales, no vamos a salir de este problema. Las autoridades se ufanan cuando dicen que la mortalidad por desnutrición está disminuyendo. Y si nos vamos a la semana 46 de 2021, donde han fallecido 35, cuando el acumulado esperado era 39, podemos decir ha mejorado. Pero eso es una falacia, eso debe dar hasta pena decirlo. No ha mejorado nada, porque un solo niño que se muera de hambre, eso es imperdonable. Asegura que las cifras de niños con desnutrición y los datos de muertes pueden ser mucho más altos de lo que las estadísticas oficiales afirman. El subregistro es una realidad para él. ¿Cuántos niños realmente han muerto en las comunidades, pero que nunca existieron? Desde lo documental, nacieron en sus comunidades, sus empresas prestadoras de servicios de salud nunca se enteraron que nacieron. Esos niños nunca fueron registrados. Con esto lo que buscamos es aumentar la cobertura de detección, que los niños se identifiquen oportunamente. Mientras examina y enseña a las madres guayú a medir el diámetro de los brazos de sus niños para detectar a tiempo los casos de desnutrición. Amarillo significa que necesita atención porque ya está en desnutrición. Si no le damos tratamiento de amarillo puede cambiar a rojo y eso ya es grave, no vamos a dejar que llegue a rojo. Me cuenta que las huellas del hambre pueden ser una impronta duradera en la vida de los más pequeños que logran sobrevivir. El hambre no solo mata, sino que perpetúa la pobreza en la comunidad. Los nueve meses de un embarazo de término, que son 270 días, más los dos primeros años de vida, ahí es donde se da el 80-85% de las interconexiones neuronales. El niño no tiene capacidad posteriormente de un buen desarrollo escolar, no tiene la posibilidad ya en etapas posteriores de tener un empleo digno. Con nuestros niños, con desnutrición crónica, tienen hipotecado ese capital humano. Entonces se cierra un círculo vicioso de pobreza, desnutrición, hambre y muerte. La promesa de acceso al agua potable para muchas de estas comunidades es algo así como un espejismo en el desierto. Sin agua tampoco hay posibilidad de cultivo alguno. Si nuestras comunidades siguen tomando agua contaminada, nuestros niños van a seguir teniendo diarrea. Y la diarrea predispone a la desnutrición. Son las 2 de la tarde y bajo 40 grados todo se ralentiza. Para Neida y sus hijos, la falta de agua es una realidad palpable a diario. Solo el 9% de los guayú que viven en zonas rurales tienen acceso al líquido vital. Allá para el monte hay un arroyo grandísimo. Allá uno busca esa agua, como pueden ver, agua sucia. Es agua, no es limpia ni blanca, no. Agua amarilla. Uno no tiene para comprar porque aquí el agua es cara. Uno va y con esa agua no cocina. Bebe, le da a los niños. Y ellos no se enferman por tomar esa agua. Sí, sufren mucho de diarrea. De esa agua turbia toman muchos en esta zona del barrio 3 de Abril y Nueva Venezuela. Los magistrados de la Corte Constitucional vinieron hasta aquí, hasta este lugar de Uribia, en septiembre de 2021, y verificaron la realidad de estas comunidades. La Corte vino varias veces al Departamento de la Guajira, ha venido a hacerle seguimiento a las órdenes que ellos dieron y al cumplimiento de los ocho objetivos mínimos constitucionales que se deben garantizar para que las personas puedan vivir dignamente. Que se ha cumplido de eso. Casi que nada se puede decir. Un ejemplo de estos espejismos es una iniciativa gubernamental que construyó pozos subterráneos dotados de paneles solares para extraer el agua de la tierra y desalinizarla. De acuerdo con la veduría, la sentencia T302 de la Corte, de las 29 plantas que se construyeron en la primera fase de ese proyecto, hoy 27 no sirven. El hambre se volvió paisaje, yo creo que sí, y duele, duele decirlo. Parece que nos acostumbramos a ello. Y definitivamente la muerte por hambre también es un tipo de masacre. Los niños colombianos que han muerto por hambre han sido masacrados. Eso es innegable. Cada niño guayú muerto por hambre nos degrada como nación, nos muestra como un país indolente, atrasado y sin ninguna perspectiva decente de futuro. Y lo peor es que esto sigue pasando una y otra vez ante los ojos de todos. Desde que se notificó la sentencia de la Corte Constitucional en el 2018 hasta hoy, han muerto 302 niños en la Guajira por causas relacionadas a la desnutrición. Un drama que el hambre se vuelva paisaje. ¿Cuántos niños muertos más? ¿Cuántas sentencias? ¿Cuántos procesos más se necesitan?